Tu pregunta es muy extensa, te comento. Normalmente el permiso abierto también te dice la región. Si te dice abierto, entonces no hay ningún problema. Ahora, si el permiso de estudio, no me queda claro si el permiso de estudio es el único que tiene la restricción, que los permisos de estudio sí están determinados a ciertas cuestiones, o tu permiso de trabajo abierto también dice BC. Si dice BC, se puede hacer el cambio, porque si tú trabajas en otra provincia y tu permiso dice British Columbia, podrías tener dos problemas. El primero es que no estarías cumpliendo con la condición de territorialidad. Y el segundo es que si son pareja y van a estar separados, habría que ver tiempos, habría que ver varias cuestiones porque podrían cuestionar la veracidad de la relación o considerarlo una separación y entonces tu beneficio sería distinto. Si se puede, si hay casos, sobre todo también a veces son proyectos, nada más habría que tener un poco más de detalles. Por ejemplo, si es un proyecto temporal, si puedes hacer ciertas cuestiones y se documenta obviamente que es un proyecto temporal, que sigues en una relación con tu pareja. Pero la parte de la territorialidad también se puede abrir para poder avisar a Migración que vas a estar trabajando en otro lugar y se justifica. Gracias. 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 Gracias.